Conexión de botonera Esta es la botonera con switch de llave MD Tiene tres botones que son Open, Close, Stop y un switch de llave que es Power Primero, quitamos los tornillos para quitar la tapa Los contactos del lado izquierdo son normalmente cerrados Y los contactos del lado derecho son normalmente abiertos Usaremos los del lado derecho Después, pondremos unos puentes de la siguiente manera Una vez hecho lo anterior, conectaremos los cables que van hacia el motor Yo los usaré de colores para facilitar la conexión Conectaremos el cable azul en Open, el cable negro en Close, el cable rojo en Stop y el cable blanco en Power Así nos queda Seguimos en la tarjeta electrónica Vamos a la parte señalada en pantalla Conectaremos el cable negro en la terminal 1 El cable azul en la terminal 2 El cable rojo en la terminal 3 Y el cable blanco en la terminal 4 Así nos queda Comprobamos Comprobamos Si activamos el switch de llave, la botonera quedará deshabilitada Listo Con esto queda conectada la botonera de 3 pasos con switch de llave MD en el motor SG1000AC Si tienes alguna duda sobre el procedimiento que se realizó, déjalo en los comentarios Suscríbete, síguenos en Facebook, dale like si te gustó Nos vemos en el próximo video